¿Y qué será de mí hoy que no duro a cabo si yo me acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo por tener el corazón, por regalarte mi alma y perder. ¿Y qué será de mí hoy que no duro a cabo si yo me acostumbré a vivir para ti? La culpable soy yo por tener el corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. El amor es lo más grande que Dios ha dado al mundo. Al hombre y a la mujer. Quisiera tener mi vida en blanco para olvidar y luego junto a ti. Mujeres, no se preocupen de nada, porque aquel que se va sin que lo voten regresará sin que lo llames. No sé si soy valiente o soy cobarde, quererte tanto y tenerte que olvidar. Yo volveré por mis brazos andados con la esperanza que tú seas feliz. Mujeres, no se preocupen de nada, porque yo me acostumbré. Mujeres, no se preocupen de nada, porque yo me acostumbré. Mujeres, no se preocupen de nada, porque yo me acostumbré. Mujeres, no se preocupen de nada, porque yo me acostumbré. Mujeres, no se preocupen de nada, porque yo me acostumbré. Mujeres, no se preocupen de nada, porque yo me acostumbré. Mujeres, no se preocupen de nada, porque yo me acostumbré. ¿Quién en la vida no ha sufrido por no ser correspondido?